Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, y esta vez, pues bueno, hace poquito, hace unos 4 días así, esta señora, que tiene una cuenta en TikTok que se llama Vegana y Normal, que ya con el nombre Telita, pero bueno, vamos a ignorar esas cosas, perdonad la tos de camionero, pues ha subido un TikTok quejándose de que a su hija, que también es vegana, porque como la madre es vegana, pues la hija también es vegana, pues la han obligado en el colegio, o le han exigido, no tenemos muy claro si es una obligación o no, que vaya disfrazada en carnaval, porque aquí son carnavales, que vaya disfrazada de pescadora, y a la madre, pues esto le indigna, entonces nada, vamos a ver el TikTok, para que luego, pues os voy a dar mi opinión sobre este TikTok, sobre la información que ya da en el TikTok, y nada, eso, vamos a verlo, lo tenéis aquí directamente, sin descargar, sin nada, para que podáis ver que es el suyo, que no hay manipulación, no me gusta grabar videos así, pero es que estoy absolutamente devastada, o sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo, estoy hasta las narices de que siempre se nos digan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mierda adoctrinamos nosotras, la clase de Navia con 8 años, han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores, ahí, de pescadores, le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos, bueno, pues que no, que es que tiene que ir y tenemos un problema si no va, porque claro, que todas tenemos principios morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase, así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE, cómo no puede discriminar a nadie precisamente por sus creencias religiosas o morales o éticas, y otra vez aliarla del cole, y estoy harta, estoy harta de que se nos ningunee, y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca. Bueno, voy a poner unos puntos en claro, unas aclaraciones por mi parte, no conozco el colegio, es verdad que tiene más vídeos ahí en TikTok, de ahí se puede sacar otra información para, bueno, dar una mejor opinión, pero vamos a tener en cuenta que sea un colegio público y que, bueno, y que sea un colegio público normal, me refiero, que no sea ni tipo religioso, es un colegio público normal, porque los colegios privados tienen otras normas, tienen otras cositas, entonces vamos a exponer que es un colegio público. Básicamente, pues, yo entiendo su punto, ella es vegana, por lo tanto no quiere que su hija, porque también a la hija la ha hecho vegana, que esto es un tema aparte de su niño con 8 años, en este caso una niña con 8 años, pues es consciente de lo que está haciendo, y es consciente de tomar estas decisiones, o simplemente lo hace porque se lo imponen, ni come lo que le ponen, y ya está, que habría que verlo. Yo opto más por lo segundo, de que es algo impuesto, y por lo tanto desde mi punto de vista sí es un adoctrinamiento, porque con 8 años tú no estás al tanto mucho de las cosas, yo lo siento mucho, pero es así. Habría que ver el caso, entonces no voy a dar esto por hecho, habría que ver el caso. Vamos a exponer que la niña libremente ha decidido ser vegana. Por lo tanto, pues, nada, simplemente te están diciendo que tiene que ir de pescadora, ella no está de acuerdo que es a lo que iba, porque según ella, pues, los pescadores son asesinos, porque matan peces, y técnicamente es así, pescador se dedica, pues, en el mar, a pescar peces, marisco, lo que sea, mediante diferentes técnicas, y ese marisco y ese pescado que, bueno, que pesca, pues luego se utiliza para comer o para otro tipo de cosas. Entonces, técnicamente sí son asesinos, se podrían comparar a los cazadores, porque es lo mismo, simplemente que los pescadores son del mar y los cazadores de tierra, entonces los cazadores, pues, bichos que haya por ahí en la tierra, y los pescadores, bichos que hay en el mar. Entonces, técnicamente sí tiene razón, o sea, sí está bien que se indigne, quiero decir, es su estilo de vida, el veganismo, que es un estilo de vida súper respetable, eso no hay problema, como otro cualquiera, vamos, bueno, como casi cualquiera no, pero como la mayoría de los estilos normales de vida, y, bueno, es normal que esté indignado, o sea, eso no es malo, luego vamos a ver un poquitín también en los comentarios, porque la gente se pasa, la gente no entiende, entonces esa parte está guay, pero el ataque que hace, o sea, para empezar, el vídeo que lo subas así, me parece bastante mal, porque estás atacando a ese centro escolar, ese centro escolar, si no me equivoco, aparece en otros vídeos, luego también es verdad que en otros TikTok, en otros vídeos después, aclara esto, pero hay que tener en cuenta cómo funciona TikTok, TikTok no funciona como YouTube, que alguien te sigue, ve tu vídeo, y mañana le va a volver a aparecer tu vídeo TikTok, si puedes seguir a alguien, pero lo normal TikTok es que vayas haciendo scroll, que vayas desplazando la pantalla y de repente te salta esta señora, entonces la gente no va a ver sus siguientes vídeos, de hecho si lo comparamos, los siguientes vídeos que tienen, hablando del tema, tienen muchas menos visualizaciones, mucho menos de todo que este vídeo, este tiene 1.300.000 visualizaciones, o sea, es una pasada, mucha gente, 1.300.000, bueno, personas no, no sé exactamente cómo cuentan las visualizaciones TikTok, pero bueno, mucho, un millón de personas a lo sumo a lo mejor lo ha visto, entonces un millón de personas lo ha visto luego las aclaraciones que ella hace, por lo tanto el vídeo es bastante agresivo por su parte, y eso está bastante mal, tenía que haberlo grabado, luego calmarse, volver a grabar otro, explicar, no sé, un poco mejor. Luego, el tema de que ataca al centro, pues el centro es un poco libre, dentro de, si es público, pues dentro de la normativa, que tienen todos, que tienen que atacar, acatar, perdón, acatar, bueno, que tienen que cumplir, el centro es un poco libre de hacer lo que le dé la gana, entonces si el centro, pues, quiso hacer que su clase vaya de pescadores, pues ya está. Es verdad que el centro no le puede obligar, no puede obligar a la niña a ir de pescadora, no puede imponérselo, no, entonces, bueno, a lo mejor el centro, o seguramente el centro le haya dado otras opciones, pues tipo, pues ese día vienes sin, sin disfraz y ya está, o ese día no hace falta que vengas, no lo sé, entonces habría que ver qué es lo que le han puesto el centro, qué opciones le ha dado el centro. Si es un centro privado, estás fastidiado, porque es lo que hay, y te aguantas. Son algo más severos, y no tienen que acatar tantas normas, no tienen que cumplir tantas normas como uno público. Entonces, bueno, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Pues, no sé, la reacción del centro no sabemos cuál es, también por lo visto no es la primera vez que le pasa, porque ha dicho que ella está cansadísima, y etcétera, etcétera, no es discriminación, ella dice que es discriminación hacia los veganos, no es discriminación, no se están discriminando, han impuesto, pues, en esta clase tienen que ir todos de pescadores, y ya está, no es una discriminación. Entonces, bueno, se le va un poco la pinza a la señora, pero es lo que hay, y ahora vamos a pasar la parte de los comentarios, que la gente, la verdad es que se pasa bastante de la raya. Bien, la parte de los comentarios, esto está grabándose. Bueno, la gente riéndose, o sea, yo entiendo, hace gracia, pero tampoco taquéis a la pobre señora, porque no vais a conseguir nada. Otra vez al liarla en el cole, esto es lo que he dicho, que claramente no es la primera vez. Luego, bueno, este, por ejemplo, yo me disfracé de melocotón, y me he dado alergia, ¿qué debería hacer? Bueno, aquí no quiero, no os metáis con la gente, o sea, la gente simplemente hace comedia, y ya está, no pasa nada. La gente que ha puesto estos comentarios, tampoco ha ido a malas. Quitando a alguno que haya insultado, pero esta gente no ha insultado, simplemente a lo mejor no la ha entendido, o ha hecho humor. A lo que yo voy, por ejemplo, este del melocotón, que utilizarlo como ejemplo, hay muchos, hay otros que lo comparan con una señal de tráfico, bueno, cosas. No es lo mismo, porque la señora a lo que está indignada, no es que vaya de pescadora como tal, es que está indignada de quien le manda ir de, de algo en lo, que ya está en contra, o sea, ya está en contra del maltrato animal, de matar animales, etcétera, y en los peces, son animales dentro de lo que cabe, bueno, no sé, sí, creo que se catalogan animales, son seres vivos, que es a lo que voy. Entonces, pues claro, un pescador es como un cazador, y no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Otra cosa es, por ejemplo, eso, yo qué sé, si a la niña le mandan ir de pescado, de pescado, y ella pues se indigna, ahí sí tendría un poco de, de lógica, o ahí sí se le podría atacar un poco más, porque joder, ir de pescado, no, es incompatible con ser vegano, o sea, tú puedes ir de vaca, y puedes ser vegano, una cosa es un disfraz, y otra cosa es, tus cosas, pero yo entiendo que no vayas de cazador siendo vegano, o sea, vas a ser disfrazado de algo en lo que estás en contra, o de torero, en este caso de pescador, o sea, tiene todo el sentido, que no son las formas de la señora, pero, sí tiene el sentido, bueno, aquí hay otro, que dice lo mismo, aquí es policía e inmigrante, bueno, mi hija va de avatar, y no vivimos en Pandora, son ejemplos un poco ridículos, porque la gente no lo entiende, o simplemente la gente ataca por atacar, no lo sé, la verdad, mi consejo es, no ataquéis por atacar, porque no va a ningún lado, es verdad que las formas no han sido las correctas, eso se lo podéis poner en los comentarios, y luego tampoco le deis mucho más bombo, porque esto ha salido en noticias, ha llegado a muchos lados, se han hecho monólogos de ello, que, bueno, es por donde me he enterado, la verdad, se le ha dado mucho bombo y platillo, pero demasiado, y es algo que, está mal, está mal, porque luego a la señora le va a caer mucho odio, que se lo merezca o no, no lo sé, pero bueno, no hay que fomentar el odio, aunque se lo merezca, que en mi caso, por este vídeo, no se lo merece, y luego, joder, que tampoco es para tanto, o sea, la señora dentro de lo que ve, tienes razón, no sé, no voy a alargarme mucho más, podré por ahí abajo lo que pensáis, qué os parece, y nos vemos en un próximo vídeo.